...estimula la descarga de serotonina que influye sobre el estado de ánimo, la energía y las emociones. El compuesto químico que provoca estos sentimientos es el metilendioximetanvetamina o MDMA. El efecto de una dosis normal de 100 miligramos dura de 6 a 10 horas. El químico suizo Albert Hoffman está buscando una droga que active el sistema circulatorio humano. Hoffman descubre la sustancia que en su día conmocionará el estado de una nación, L.S. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.